Tras el accidente que provocó la muerte de una pareja y que lo llevó a estar año y medio en prisión, Joao Malek encontró una nueva oportunidad en el fútbol al fichar con el deportivo cafeza de la Liga Premier de México. El jugador de 21 años de edad regresará a las canchas, pero reveló que tras las consecuencias que trajo el choque, él hubiera preferido estar del otro lado de la moneda. Hubiera preferido cambiar la moneda y me hubiera tocado estar a mí del otro lado, es algo muy duro, expresó Malek en entrevista para tu DN. Nunca imaginé pasar por algo así, pero mira, me ha ayudado de forma positiva, me cambió la vida para bien. Malek agregó que tras la salida de prisión, tiene por objetivo ayudar a más personas y se autoproclama un ejemplo de superación. Cumplí el tiempo que Dios quiso que estuviera adentro, en las audiencias prometí que tenía que ayudar a mucha gente y ser un ejemplo para los jóvenes y ahora puedo ser un ejemplo de superación. El ahora jugador de la Liga Premier quedó en libertad el pasado 15 de diciembre.